¿A quién salta el lindo Dario? 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 Sabemos que terminan una etapa y comienzan una nueva. Estos tres años no fueron fáciles, colmados de horas de estudio, trabajo y muchísima dedicación, alternándose con buenos momentos compartidos entre mates, charlas y risas. Queremos que sepan que tanto el equipo directivo, docentes y el alumnado de esta institución, estamos muy orgullosos de despedir hoy a la primera promoción de profesores de GB1 y 2. Este título, ganado con esfuerzo, es símbolo del amor, de la mejor sonrisa, de la paciencia, sabiduría y honestidad que a lo largo de la carrera demostraron. En este día tan especial queremos hacerles llegar un afectuoso saludo a las flamantes egresadas, deseándoles el mayor de los éxitos en su labor. Y recuerden siempre, un maestro es el sol que alborea todos los días para fecundar una vida nueva, alumna del segundo año de nivel inicial. Muchas suertes. Palabra a cargo de la profesora Angélica Bastarrica. Autoridades presentes, docentes, señoras, señores, egresadas. Podría quizás en estas palabras de despedida hablarles de muchos discursos acerca de lo que es la educación. Pero tengo deseos de hablarles desde el corazón, de lo que ustedes significan para nosotros. Ustedes son un grupo especial, porque ahí se conjugan muchísimas cosas. Son nuestro primer grupo de egresados del profesorado de GB1 y 2. Cuando en marzo de 1997 iniciamos esta nueva propuesta curricular, para ustedes y nosotros era un gran desafío. Había que hacer camino. Había que ajustar y reajustar todos los días. Nosotros poníamos en juego nuestras posibilidades como profesores y ustedes las ganas y el empeño constante. Las características particulares del grupo que ingresaba también eran una prueba para todos los que participábamos en cada clase. Abundaban las sugerencias de uso de material bibliográfico y tratábamos de analizar la mayor cantidad posible. Los cambios en cuanto a las formas de evaluar. Y así fuimos creciendo. Y así el sentimiento de grupo se fue construyendo. Progresivamente fuimos conociéndonos. Andrea ponía la dulzura y la contención maternante. Cariñosamente latía para sus compañeras. Era una relación recíproca. Ella sostenía el grupo y el grupo la sostenía ella. Alejandra, preocupada y perseverante. Micaela, mezcla de torbellino con la idea constante siempre de salir adelante. Nerina, que fue abriéndose camino temerosa pero constante. Clara, con la sencillez y ternura, supo hacerle frente a los escollos y supo llegar. María Julia, con su toque de delicadeza y su gran compromiso consigo misma. Y no podía faltar a alguien. Que siempre supo darle la iniciativa al grupo y ponerle fuerza. Jimena, con la virtud de decir el chiste justo en el momento indicado. Todo sumó para que ustedes llegaran. Esta construcción conjunta con el compromiso de ustedes y nosotros. Estimadas colegas, la formación no termina aquí. Diríamos que verdaderamente recién empieza. La profesión docente es una de las más importantes y la sociedad nos exige estar cada vez más preparados. Y no olviden, su carrera docente la hacen ustedes cada día. El mejor de los éxitos y este instituto siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Vuelvan cuantas veces lo necesiten. Todo el equipo docente de este instituto está dispuesto siempre a brindarles lo mejor. Mil felicitaciones. Se procederá al cambio de abanderados. María Celete López, Evangelina Viz y Cecilia Pagés. María Celeste López, Abanderada. Evangelina Viz, Primera Escolta. Y Cecilia Pagés, Segunda Escolta. Evangelina Viz, Primera Escolta. Una de las egresadas, Micaela Carreño, nos hará llegar sus palabras de despedida. Bueno, desde hoy comenzamos a transitar una nueva etapa en nuestras vidas y se abren para nosotras las puertas de la docencia que nos conducirán a un mundo de guardapolvos blancos y pequeños sonrientes, esperando recibir nuestro apoyo para poder construir un mañana mejor. Avanzaremos por este camino que hemos elegido y daremos nuestros primeros pasos en pos de ese futuro incierto, tratando de alcanzar cada meta propuesta, atreviéndonos a soñar, pues los sueños son buenos cuando cumplen el destino de la semilla, cuando maduran y dan frutos, y porque solamente los que sueñan son capaces de seguir luchando por un mundo nuevo. En este nuevo viaje que hoy emprendemos, elevamos un equipaje cargado de sueños, amor, responsabilidad, voluntad, estudio y cariño que adquirimos en estos tres años en el Instituto y que nos servirán para sortear cada obstáculo que se presente, porque sabemos que nada es fácil y que hay que luchar cuando nos agobie el cansancio. Lo importante es mantener siempre una actitud de triunfo. Dejaremos que nuestros corazones comiencen a gestar propuestas, colmadas de la necesidad de hacer y crecer. Y veremos que sólo el futuro será testigo de lo fructífera que fue nuestra tarea. Queremos agradecer a los profesores que nos acompañaron en este viaje de tres años, por todo el apoyo que nos brindaron y por alentarnos a seguir enriqueciéndonos como personas. Hoy comenzamos a viajar solas, pero sabemos que siempre podremos contar con ustedes, porque el tiempo nos permitió fortalecer nuestras relaciones dentro y fuera del Instituto. Le pedimos a Dios que nos guíe siempre por el buen camino para poder moldear el espíritu de cada niño, para que sean personas de bien y luchen siempre por una causa justa y digna. Es hora de seguir caminando. Queremos dejar lo mejor de nosotras y llevarnos lo mejor de ustedes, para ir al encuentro de esos niños que nos esperan ansiosos porque saben que parte de ese futuro está en nuestras manos y porque vamos a ayudarlos a cumplir sus sueños. Se entregarán los diplomas y se realizará el compromiso profesional. Invitamos a los profesores, Félix, Tati, Ana María, Angélica, Rosita, Esther Santos y Marta. Acercarse por favor. Gracias. 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 Música Micaela ¿Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad, honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de tus semejantes? Sí, me comprometo Doy fe de tu compromiso María Julia Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad Honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de tus semejantes Sí, me comprometo Doy fe de tu compromiso Aplausos Jimena Jimena ¿Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad, honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de tus semejantes? Doy fe de tu compromiso Aplausos Señorita Andrea Prieto ¿Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad, honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de tus semejantes? Sí, me comprometo Doy fe de tu compromiso Aplausos Clarita Clarita ¿Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad, honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de todos tus semejantes? Doy fe de tu compromiso Doy fe de tu compromiso Aplausos 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 ¿Te comprometes a ejercer la profesión con responsabilidad, honestidad, poniendo tus conocimientos íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de tus semejantes? Doy fe de tu compromiso Aplausos 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 Recibimos salutaciones de Inspectora de Educación Superior, Profesora Esther Santos Escuela Privada, Santa María de Oro, Mabel de Rodríguez, Vice Directora, Marta de Pacheco, Directora Consejo General de Cultura y Educación, Jorge Martín Inspectora de EGB, María Inés Luengo Municipalidad de Pellegrini, Secretaria de Gobierno, Patricia Batista Intendente Municipal, Roberto Echegaray Escuela Nº 20, Directora, María Rosa Laboranti Honorable Consejo Deliberante, Secretaria Legislativa, Sonia Mabel Torres Presidenta, Ana María Lombroni Consejo Escolar, Secretario, Fabio Tatangelo Presidenta, Elsa Cantarelli SIE, Jefe de Medios de Apoyo, María Angélica Montironi Recibimos una carta muy especial que nos pidieron hacerla llegar Pellegrini, 26 de noviembre de 1999 Chicas, felicitaciones, lo lograron Aunque no soy exacta en manifestar emociones a través de líneas No quería dejar de expresarle que fue realmente un placer Poder iniciar mi actividad docente con un grupo tan comprometido y contenido como ustedes Creo que en los sucesivos encuentros creamos y construimos de todo un poco Ocurrencias interesantes, amistades nuevas Alguno que otro desencuelgo Y por qué no resaltar el proyecto de Bocayuba Que tanto tiempo le dedicamos y tan beneficioso fue Tienen capacidad, imaginación y empuje Aprovechenlo Besos y suerte, Mariana Matalona Doctora del Instituto Superior de Formación Docente, Rosa Gianoni De mi mayor consideración Un nuevo año que pasa para el establecimiento y una nueva lista de docentes En este caso, profesores de EGB I y segundo ciclo A ellos todo el empuje y la fuerza para la función que van a cumplir La necesidad de educar y ser educado es una de las premisas básicas de la institución Que con todo el esfuerzo puesto en ella Se plasma en este acto de fin de curso A usted, directora y todo el personal docente y no docente Mis más sinceras felicitaciones para hacer posible que Andrea Prieto Micaela Carreño Clara Superi María Julia Caballero Nerina Chávez Alejandra Lizalde Y Jimena Pensotti Sean parte del nuevo grupo de maestras Que ingresan al año 2000 Con la apertura conceptual que sugiere la nueva reforma educativa Les saludo con todo el respeto que se merecen Oscar Alfredo Noble Presidente de la Asociación Cooperadora La directora del Instituto, Rosa Giannoni, dirigirá unas palabras Señor consejero general de Cultura y Educación Autoridades municipales Autoridades escolares Colegas Egresadas Alumnos Señoras y señores Tiempos de finalización de ciclos lectivos Tiempos de reflexión Y balances ¿Qué nos queda de este año 99 del accionar del Instituto? Dos realidades muy importantes La culminación de la capacitación para docentes de EGB I y II e inicial Y el egreso por primera vez con el título de profesores para EGB I y II De un excepcional grupo de alumnas La capacitación que a partir del mes de marzo se dictó en el establecimiento Contó con un elevado número de docentes que, concluida la misma Accederán a los créditos totales en las cuatro áreas de la enseñanza Matemáticas, lenguas, ciencias sociales y ciencias naturales El egreso de este grupo De este grupo de alumnas Nos llena de satisfacción Sabemos Por haber transcurrido con ellas Estos tres años en el Instituto Que mostrarán No solo su profesionalidad En el desempeño de sus carreras Sino también Su predisposición Solidaridad y amor Por lo que han elegido ser Maestros En el más puro sentido de la palabra Por otra parte En octubre El Instituto recibe la noticia De que ha sido nominado para ser sede De un centro de informática comunitario Que depende del Ministerio de Comunicación De la Presidencia de la Nación Una importantísima iniciativa Que no solo tendrá como destinatario al Instituto Sino a todas las instituciones de la comunidad Dando así las mismas posibilidades a todos En el plano de las comunicaciones Y la investigación Tan importantes en esta época de avance profundo En tecnología a nivel mundial Para el próximo año Trabajaremos en red Con institutos superiores De las ciudades de Pehuajó y Trenquelauken Para ello Se han firmado los convenios respectivos Este trabajo en red Posibilita el acceso de un número importante De matriculados Que se ven favorecidos Al no tener que alejarse en demasía Y por periodos prolongados De sus hogares La oferta es amplia Profesorados en ciencias sociales Y ciencias naturales Inglés, matemática, lengua Son alternativas válidas Para incorporarse a la educación Y con un ofrecimiento cierto De pronta salida laboral Ya que son muy escasos Los profesores de las áreas Que tienen título habilitante En estas asignaturas Por supuesto El profesorado en EGB I y II Se abre el próximo año Así como muy probablemente Las capacitaciones para profesionales Y técnicos que desean O están dando clases En EGB y polimodal También en esta época También es esta época De agradecimientos A los directivos Y maestras orientadoras De las escuelas Del distrito Muy, muy especial agradecimiento Al señor intendente municipal Don Roberto Echegaray Y a la señora Patricia Batista Siempre atentos A nuestros requerimientos Al doctor Mario Luis Espada Por su subsidio Al señor Jorge Galán Bulit Su dieta como concejal municipal Efectuada en el mes de octubre Al doctor Jorge Escocia Por tener siempre presente A la institución Que lo contó entre sus profesores A todos ellos Muchísimas gracias A mis colegas docentes del 71 A Rosita A Jorge Los mejores deseos Para el próximo año Y a todos ustedes Gracias por acompañarnos Y muy feliz año 2000 Despedimos a la bandera de ceremonia Gracias A las Muchas gracias A las A las A las A las A las A las Invito a las egresadas a pasar al frente. Y ahora sí, invitamos a las alumnas del segundo año, quienes tienen una sorpresa para ustedes, junto a Daniel y Gastón Correa. Gracias. 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 Chauchita. Buena suerte. Gracias. 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 Queremos agradecerle por la invitación de, bueno, de dejarnos participar en esta fiesta tan hermosa. Bueno, también queremos felicitar a esta promoción. Y, bueno, felicitarlos sobre todo por, digamos, el emprendimiento tan importante que es como ser maestro, con todo lo difícil y complicado que es, y todo lo que cierra esta palabra, nada más y nada menos que ser maestros, sabiendo cómo está la educación en estos momentos, cómo está, perdón, de caída. Gracias. Y, bueno, felicitarlos y, bueno, y apoyarlos y, bueno, que cuenten con nosotros y creo que van a contar con el apoyo de todo Pellegrini para cuando lo necesiten. Así que muchísimas gracias y felicitaciones de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.